Este video es patrocinado por Copkeys, una tienda de claves online en donde podrás adquirir juegos y programas a un precio reducido pero de manera totalmente legal. Además, si utilizas nuestro código de promoción PM25, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción de este video. Que tiene esta caja del Cubot X70. Para empezar, mencionarles que la caja tiene una textura bastante bonita como si fuera de metal y es pues relativamente delgada. Como les digo, para lo que nos tenía acostumbrado Cubot de este tipo de teléfonos un tanto más todoterreno, pues la caja la verdad es que se ve bastante, bastante bonita y es muy delgada. Y en la parte de atrás tenemos algunas de las especificaciones que pues un poco más adelante vamos a hacer el repaso breve de las características del hardware con el que viene ese teléfono. Así que viene cubierto con una pequeña, un pequeño plastiquito que aquí vamos a retirar simplemente cortando en una de las orillas y simplemente lo vamos a retirar para poder abrir lo que es la caja. Y pues la textura también que tiene aquí es muy, muy agradable. La verdad se siente como un teléfono verdaderamente premium y eso que vi si no estoy mal, si estoy equivocado aquí lo voy a corregir en la pantalla ahora mismo, pero vi en Mercado Libre que este teléfono estaba por tres mil quinientos pesos mexicanos, unos ciento noventa dólares más o menos con la devaluación del dólar actual. Entonces, pues no es nada caro y la experiencia de unboxing al menos está siendo muy, muy buena. Aquí simplemente hay que deslizar la caja, pero como siempre en este tipo de desempaquetados, pues está algo atorado. Así que simplemente es cuestión de mover un poco. Así que una vez que ya pudimos abrir lo que es la caja, aquí nos vamos a encontrar directamente con lo que es el teléfono que ya viene con esta funda y pues se agradece no que ya venga con una funda de plástico porque luego con ese tipo de teléfonos que no son tan populares, pues a lo mejor batallamos un poco en encontrar lo que son accesorios, no? Entonces muy, muy buena onda que ya venga lo que es esta funda. La verdad se siente bien y en la parte frontal, pues parece un teléfono bastante interesante. Definitivamente no se ve como algo, digamos último de lo último, pero aún así, la verdad es que la pantalla me parece que tiene unos marcos pues relativamente finos. Así que habrá que encenderlo para ver si esto es verdad o si simplemente es la pegatina, pero vamos a dejar un momento de lado lo que es el teléfono. Aquí nos viene una pequeña, un mensaje de seguridad. Básicamente nos dice que no utilicemos este teléfono en áreas donde sean muy calientes o de plano muy extremas, digamos, ya que no se le puede quitar la batería. Después aquí tenemos otro compartimento en el que tenemos tanto el cargador como el cable de USB A a USB tipo C. En este caso ahora voy a ver de cuánto es el voltaje de este cargador, que lastimosamente nos viene en formato europeo, pero pues podemos comprarle un adaptador, no cuesta ni 50 pesos. Así que el adaptador en este caso es de 18 watts, que si bien no es la carga más rápida, de hecho tampoco es carga así como muy, muy rápida, viene entrando a lo mejor en el estándar de carga rápida, pues está bien ya que la batería tampoco es como excesivamente grande. Y finalmente aquí nos encontramos lo que son el pincho para la SIM y también tenemos lo que son unos audífonos de este tipo que te dan en los autobuses cuando viajas. La verdad es que se sienten muy, muy económicos. Ni siquiera los voy a probar, pero bueno, para aquellas personas que no tengan unos audífonos ya con su teléfono, aquí se agradece que vengan. Son de entrada USB tipo C. Y pues ya al final del todo viene lo que es la guía de usuario y me parece también que es lo que es la garantía, que evidentemente es muy importante leer la guía de usuario. Así que vamos a leerlo como cualquier persona normal un poco más adelante. Así que ahora vamos a pasar a ver un poco más en detalle lo que es el teléfono. En este caso vamos a empezar por quitarle lo que es el plastiquito. Bastante satisfactorio, la verdad. Fue un muy buen plástico de remover. Y finalmente vamos a quitarle también lo que es la funda para ver el diseño de la parte trasera. En todo su esplendor, que de hecho en las fotos que estuve viendo el teléfono se ve muy bonito. Y aquí en persona he de decir que la verdad se ve bastante, bastante bien. Voy a ver si aquí en la cámara se logra apreciar. Pero tiene un patrón muy interesante. La verdad se ve muy muy bonito, ya que le da un aspecto evidentemente más tecnológico. Así que aquí simplemente le voy a quitar este otro plastiquito que trae por aquí, que va a estar un poco más complicado aquí. Entonces simplemente se lo voy a quitar aquí en la parte de abajo. Y listo, ahora sí lo tenemos totalmente limpio. Y he de decir que se ve realmente bonito. La verdad este patrón, este acabado se ve muy bien. Evidentemente no va a durar limpio pues mucho tiempo, porque tiene este acabado tipo cristal, tipo espejo. Pero la verdad el patrón, el diseño que escogieron para la parte trasera se ve muy muy bien. Así que pasando a hablar del teléfono en sí, como pueden ver aquí tenemos la parte trasera que se ve muy muy bonita. La verdad no pareciera de un teléfono, como les digo, si cuesta $3,500 pesos me parecería que esto es una exageración. La verdad se ve muy muy bien. Evidentemente no está al nivel de otros teléfonos que tienen la tapa transparente y que pues simulan, digamos, tener este aspecto visual tan bonito. Pero aún así la verdad es que se ve bastante futurista. Se ve tipo Cyberpunk, por decirlo de alguna manera. Acompañado con este acabado que tiene aquí en sus cámaras. De hecho también, la verdad es que el apartado trasero me gusta bastante. Sé que no va a durar mucho tiempo limpio, pero la verdad estoy seguro que este teléfono va a traer más de una mirada. Así que ahora vamos a encender lo que es el teléfono para ver si es que de verdad la pantalla aprovecha más o menos estos marcos. Y aquí en primera vista me parece que el marco inferior está un poquito más grande de lo que traía en la pegatina, pero la verdad tampoco es nada excesivo. Sí es algo grande, pero teniendo en consideración el precio del teléfono me parece que está aceptable. Y además pues está algo simétrico con la parte de arriba. No está tan marcado como otros teléfonos que he visto del segmento de la gama media y la gama baja. Así que aquí simplemente tenemos que hacer lo que es la instalación, bueno, la configuración inicial y pues en lo que hago esto vamos a hacer un repaso de las especificaciones de este teléfono. Y haciendo un repaso breve de las especificaciones de este teléfono, pues básicamente viene con Android 13, una pantalla IPS LCD de 120 Hz, viene con un procesador Mediatek Helio G99, viene con 256 GB de memoria interna y ojo muy importante, 12 GB de memoria RAM, lo cual es bastante interesante. Además de esto viene con un puerto USB tipo C que soporta la conexión OTG, viene con un lector de huellas en la parte derecha que es básicamente el botón de encendido y apagado, viene también con una cámara frontal de 32 megapíxeles y con una cámara trasera principal de 100 megapíxeles. Y finalizamos todo este paquete con una batería de 5200 mAh que la verdad pues espero que nos dé mínimo unos dos días de rendimiento, por lo que en general ese teléfono trae unas especificaciones muy, muy interesantes. Así que suscríbanse al canal para que vean el review próximamente de este teléfono para ver qué es lo que tiene que ofrecer Cubot en un teléfono de este tipo y por este precio. Así que quédense aquí en el canal de Pasión Móvil para ver nuestro análisis y nuestra opinión más a detalle en el próximo video. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!